Uno de los grandes peligros de los bosques de Escandinavia venía en forma de una hermosa y seductora mujer. Se las conocía como huldras, una especie de espíritu del bosque. Las huldras aparecieron entre la niebla, con vestidos largos y siempre con un porte amable y grácil. Pero bajo sus vestidos ocultaban su verdadera forma, que tenía cola de zorro o de vaca y una extraña abertura en la espalda, de donde salían ramas de madera. Las huldras seducían a los hombres a través de su encantadora melodía y su hipnotizante apariencia. Estos hombres rara vez regresaban perdiéndose en las profundidades del bosque, o peor aún, convirtiéndose en esclavos de la voluntad de la huldra, o incluso siendo devorados por ella. La figura de huldra nos recuerda el respeto que hay que tener cuando se interactúa con la naturaleza. Las historias de sus trucos mortales retratan las consecuencias de subestimar el poder de la naturaleza, mientras que los relatos de su generosidad ilustran lo que podemos ganar respetando el mundo natural.